hola amigos como están les mando un abrazo con mucho cariño y contestando aquí una pregunta acerca de lo que me preguntan de las trompetas de los sonidos que se están escuchando y que algunos piensan que son las trompetas del apocalipsis bueno primeramente los científicos han dado explicación a eso ellos bueno según la naturaleza el planeta tierra siempre recuerden ustedes primero antes que nada que la tierra es un organismo vivo es un organismo vivo que está en constante movimiento no nada es estático entonces ese constante movimiento provoca este movimientos a veces muy bruscos los polos del planeta se están moviendo y según los científicos estos sonidos vienen a raíz de estos choques electromagnéticos que se dan en el planeta tierra debajo del mar este también y las placas tectónicas y todo esto que está sucediendo allá afuera y provoca estos sonidos tan tan fuertes y tan potentes que se escuchan a lo largo a lo largo del planeta en diferentes países abarca muchísimos kilómetros ahora ustedes también saben que están las teorías de la conspiración no de lo que se habla que son el proyecto blue beam o el heart que son provocados precisamente con no sé cuál de la intención supuestamente es una intención pues no muy buena una intención oscura y por otro lado también pues tenemos todo lo que es el tema de la religión que hablan de los cuatro caballos del apocalipsis las trompetas del apocalipsis y todo esto que es lo que está provocando que pues se vean estos fenómenos naturales nada normales de que está sucediendo ahora no cambios en el sol cambios en el planeta cambios en todo no en la luna entonces extraños muy muy extraños fenómenos que se están sucediendo en lo personal yo voy a dar mi punto de vista tal vez un poco particular tal vez no muy probable pero en lo personal yo pienso que si hay gran gran probabilidad de este punto y un punto aparte es en lo que yo considero que también puede ser posible que los seres humanos como hemos despertado gran parte de nuestra de nuestro adn en un porcentaje un poquito más alto aunque estamos todavía en un mínimo 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 porcentaje todos la humanidad estamos haciendo uso también un porcentaje muy mínimo de nuestro cerebro como de nuestro adn es el desbloqueo ha sido todavía mínimo pero sin embargo está sucediendo eso si está sucediendo entonces la humanidad estamos más perceptivos de todo lo que sucede o acontece a nuestro alrededor entre esto en la claria audiencia que puedes escuchar sonidos muy potentes y muy fuertes y muchísimas personas masivamente lo están escuchando entonces lo que sucede es que yo desde lo personal siento que la humanidad estamos percibiendo otra dimensión otras dimensiones estos seres extraterrestres como yo les dije están aquí aquí mismo están las dimensiones ellos me lo dijeron las dimensiones están aquí mismo y lo que estamos experimentando simplemente son otras dimensiones son naves nodrizas son planetas pero dentro de este mismo planeta no no quiero decirlo en forma como el planeta saturno marte no sino bueno ustedes saben que todos somos estrellas no son estrellas entonces como otra dimensión como ustedes le quieran llamar otro plano dimensional mejor dicho no planeta otro plano dimensional que está aquí mismo y es otra son otras formas de vida otras civilizaciones y se están haciendo más evidentes y no es porque apenas aparecieron o siempre han estado somos nosotros la humanidad que estamos siendo más conscientes de esas otras realidades paralelas entonces yo pienso que es por allí la como dice por allí va pero sin embargo pueden ser todas las otros puntos son súper interesantes y muy probables también simplemente quería agregar esa parte desde mi percepción lo que yo yo edipe porque es simplemente en base a mis experiencias porque estos sonidos extraños que uno escucha a veces y que nadie más escucha es algunas personas pueden decir que tienes una enfermedad del oído no tiene un nombre no recuerdo el nombre cuando escuchas ruidos que no son normales pero no no precisamente no todo está relacionado con las enfermedades que de oído o de visión o de esquizofrenia no 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 amigos simplemente es que se está desbloqueando tu adn y estás percibiendo otros sonidos otros lugares otros seres y esto no todo el mundo lo puede percibir entonces para los que no lo perciben pues es que estás loco pero el hecho que no lo veas no significa que no exista entonces yo en lo personal pienso o intuyo que gran parte tiene que ver con esto de que estas civilizaciones no es que se estén manifestando se estén haciendo más manifiestas no es que nosotros tenemos la mente más abierta para poderles ver para poder escuchar y si se fijan todo está interrelacionado todo está correlacionado con la realidad que estamos viviendo con todo lo que estamos pasando ahora entonces es un tiempo oportuno si realmente queremos o tenemos temor de esos sonidos y de todo eso si nos da estrés o nos perturba la mente o nos da esa esa palabra con cuál es la palabra pues puede provocar angustia o ese pánico en algunas personas por eso estos seres no se manifiestan totalmente y como uno quisiera no a la luz del día y este no es posible porque ellos mismos este tienen que cuidar también eso los seres realmente buenos y amorosos no lo hacen de esa manera ahora se quiere causar también perturbación pero pueden provocar sí claro con hologramas entonces hay que tener discernimiento cada uno de nosotros y todo todo absolutamente lo podemos tomar de una manera tranquila y en paz o sea no hay que alarmarnos no hay que causar alarma ni nada de eso sino simplemente encontrar una conciliación con la información que está afuera y entender por qué está sucediendo esto qué es lo que yo tengo que hacer a partir de ahora si quiero que las cosas terminen bien si quiero que las cosas sigan bien pues hay que hacer bien hay que hacer bien no no solamente pensar bien o querer bien sino hacer bien eso lo más importante hacer bien entonces ahí está la respuesta mis amigos gracias por su confianza por todas las preguntas que ahí se van quedando poquito a poco las voy contestando desde mi percepción como les dije desde mi propia experiencia entonces gracias amigos gracias por ser estar y existir desde mi corazón hasta su corazón